Hicimos ya la armadura, dirás, ¿por qué está gastada pero esta parte de aquí no? Tiene reparo, es sobrevivido, y si es sobrevivido, es buena señal. Entonces, tenemos que dejar esto, esto y esto, necesito llevarme comida, vamos a seguir con la construcción. Hola Zaragoza, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ay, qué guapos, qué bonito es Frankie, vamos a dormir primero, primero dormimos, vale, tenemos que mirarla, espérate, déjame mirar primero cuánto cuesta el, la hacha, para poder, espérate, ay, espera un momento, era, recuerdo si era esta mesa o no. Voy a llevarme la, a la zona de los aldeanos, porque creo que ya sé por qué, por qué no me siguen tradeando. Me lo dijeron el otro día, puede ser que sea por eso, porque no está, no tiene la mesa cerca, y yo me voy a dormir aquí. ¿Qué te parece? Los aldeanitos, vas a dormir con ellos, ahí está, buenos días, buenos días, aquí tienen sus mesas, vale, vale, entonces, teóricamente, tienen que actualizarse, ¿no? En teoría, tendrían que actualizar, están en la mesa, no sé si he hecho bien, he hecho mal, no sé si van a trabajar, si no van a trabajar, no tengo ni idea. A ver, ¿cuál era el de aquí? 27, son 27, ya está, ya está, yo asco, arreglado el problema, ¿lo podéis compartir, porfa? Bueno, de hecho, espérate, a ver, podemos poner, déjame que ponga, mira, voy a poner un poco de carbón, otro carboncito aquí. Trabajan igual, sí, ya está, arreglado, arreglado, ya está, y ahora supuestamente necesitan la mesa más que nada. Eh, sí, vale, ok, vale, pues de todos los libros, me los llevo, la de gatos que hay por aquí. ¿Este? Es este, es este señor, es este señor, vamos a llevarnos todos los palos, pues todos, todos, toditos, todos, todos, toditos, todos. A ver, eh, a ver, que te leo, cuando derrotas al dragón, aparece un portal, ¿vale? Que te lleva a otro lugar del end, en ese lugar puede haber una estructura en forma de torres con cofres y cofres. Todas, wow, si encuentras uno en forma de barco, ahí puedes encontrar las elitas. Vale, no, este no es el mapa, es este, es este. Vale, esto, vale, ¿ves la mancha marrón que hay a la derecha? Pues esa, esto, esto de ahí, eso, eso, es esto de aquí. Cuando matas al dragón aparecen dos portales, ¿vale? Uno que te lleva al mundo normal, ¿vale? Que es el que está en la estructura esa, ¿no? Que tiene estructura de, de piedra del fin. Y otro, que es el que te decía. Vale, ya has, a ver. ¿Cuál era el del tinte? Vamos a verlo otra vez. ¿Era este? No. ¿Era este? Sí. Ah, el bloque tecario. Vale, 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 vale. Vale, ya sé quién es este. Vale. Este es el que necesita la mesa. ¿Es este? Pues este. Es este, ¿verdad? Vale, amigo mío. Este es. Ha sido actualizar y enseguida... Y enseguida se le ha gastado. Enseguida... No tiene nada. ¿En serio? Actualícese pronto. Espabile. Espabile. Señor, espabile. Otro. Ah, no, eso es un caballo. Eso es un caballo. Hay otro. Ah. No pasará. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. ¿Por qué no comes carne normal o comes otra cosa? Porque no quiero gastar la carne. Como también sirve de comida. Que no, ¿verdad? ¿Por qué no? Que hay que desperdiciar este tipo de comida. Pam, pam. Pam, 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 pam. Pam, pam, pam. Vale. Mira, 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 mira. La primera vez que cogemos madera. Tantía. Increíble. 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 Cuando llegue al nivel 30. Una W. En los comentarios de YouTube. ¿Vale? Porque aquí no hay nadie. Así que no puedo decir en el chat. ¿Vale? Así que. Cuando lleguemos al nivel 30. Una W. En el chat iba a decir. En los comentarios de YouTube. Entonces. En el minuto que esté esto. ¿Vale? El minuto tal. W. W. Ajá. Ajá. El señor. Ajá. Date quieto. Aquí. Aquí está. Aquí está. Por cierto. El servidor. ¿Vale? He hecho uno nuevo. ¿Vale? Así. Por cierto. Un saludito para Thiago 4684. Ahí tienes tu saludito. Ahí tienes tu saludito. Ahí. Ahí. Ya está. Ya lo tienes. Thiago. Ya lo tienes. El saludito. Vale. A ver. Nivel 30. W. W. Vale. La voy a comentar yo por ti también. ¿Vale? Espérate. W. Ahí está. W. Básicamente. Porque me destrozaban la casa. Construían donde no tenían que construir. Hacían cosas ilegales. Digamos. ¿Vale? Y obviamente. Fuera. Y dije. Ya nunca más lo vuelvo a hacer. Y así se ha quedado. Y así se quedó. Aquí. Desde aquí. Ya sé que el resto no tiene la culpa. Pero. Es que si siempre. Me la estaban liando. Siempre. Da igual que dijeras. Expulso. No sé qué. No sé cuántos. Da igual. Le daba exactamente igual. Quemaban la casa. Eh. Esto. Ah. Porque. Necesito. Cosa que no tengo. Bueno. Sí que tengo. Pero está medio roto. Necesito uno. Estaría bien encantarlo. Y ponerle eficiencia. Y todas esas cosas. Sí. Estaría bien. Cosas. Como son. Señor. Era. Tenero. Señor. Que usted no vende nada. El señor no vende. Pero por ahora. Por ahora. Ya. Ya le compraremos cositas. Pero. En el momento. No. Por. Por. Pas. Pam. 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 Pues ya era por. Fuera. Fuera. Espero que no se lo lleven los aliados. Señor. Le traigo más palos. Aquí tiene. Aquí tiene. Aquí tiene. Ajá. Ajá. Pues ya todavía. Ajá. Ajá. Vale. Vale. Señor. No se vaya. No se vaya. Pueblo. Aquí. Pam. 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 Así. Así. Y más. Más palos. Que le traigo al señor. Más palos. Que le traigo. Muchos. Suficientes. Pam. A este. No era este. Ay. Dios mío. Ahora no lo encuentro. ¿Os podéis separar un rato? Por favor. Gracias. Esto. Esto. Vale. Perfecto. Ay. No, no. Espérate. 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 Paso. Paso. Que voy yo. Aquí. Experiencia. Experiencia. Increíble. Pobre árbol. Ay señor. Golem. ¿Qué tal medio? Ponen medio el repre. Siempre se pone en medio el señor. A ver. El de Pillo saliendo de casa. Una. Dos. Tres. Siempre el de Pillo saliendo de casa. ¿Qué haces aquí? Espera. 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 Quieto. Actualízate. Actualízate y hablamos. ¿Vale? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Actualízate y hablamos. Actualízese señor. Actualízate. 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 Actualízate y hablamos. Hablamos. Actualízate y hablamos. Actualízate y hablamos. A ver el señor este. Señor. Señor. ¿Lo ves? Creo que se ha escondido. ¿Verdad que se ha escondido? ¿Verdad que se ha escondido? ¿Verdad que se ha escondido? No lo veo en ningún lado. ¿A qué se ha metido en casa? ¿Qué haces? Actualízate. ¿Qué tengo palos? Actualízate. Venga. Actualiza. Actualiza. ¿O se actualiza o no le doy más palos? Mire. 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 ¿Qué? ¿De casos? No sé. No puede ser. Mire, mire la de palos que tengo. Mire, 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 mire. Tengo más. Tengo más. Bueno, ya no tengo más. No sé, señor. Pero puedo hacer más. ¿Qué quiere? No se preocupe, señor. ¿Quiere palos? Yo le doy palos. Yo le doy palos. Ahí tiene. Un palo. Un palo. Es un palo. Oh. ¿Recuerdas del anuncio aquel? Un palo. Es un palo. Un palo. Los palos. 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 Aquí tiene palos. Aquí tiene palos. Aquí tiene palos. Aquí tiene palos. ¡Ole! Actualícese, señor. Que tengo más. Mire. Que tengo más. Muy bien. Se actualiza usted. Vale. Tengo más. Mira, mira, mira. Tengo más. Tengo más. ¿Quiere más? Bueno, me espero un poco a que sociabilice un poco al señor. Un poco. Que no esté todo el rato trabajando. Que también hay que hablar con la gente, ¿no? Te dejo todo el rato trabajando. Es en plan esclavo. No está muy bien esto. No está muy bien. Bueno. Cuando salga de noche. Vamos a la aventura. No sé si vamos a sobrevivir. Intuyo que sí. Pensemos que sí. ¡Oh! El escudo. Que no sé por qué no me lo he llevado. No tengo ni idea. A ver. Señor. Voy a sociabilizar un poquito. Está muy bien eso. Pero vuelva otra vez al trabajo, por favor. Señor. Miren lo que tengo. Miren lo que tengo. No, no. No tiene. Como no tiene. Como no tiene. Siguimos tablando árboles. A ver. La armadura. Pensando que encantamientos. Ponerle. Qué difícil. Claro. Para encontrar reparación. Es complicado. Pero yo no sé. Cuántos niveles tengo que estar. Para que aparezca la reparación. A ver. Hombre. Yo la conseguí en un libro. La reparación. La conseguí en un libro. De hecho. Esto. Los dos encantamientos. Los conseguí en el mismo libro. Tengo un libertario lleno de palos. Señor. Creo que tengo un problema. A ver. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Recuerda. Si llego al nivel 30. Si están viendo ustedes en YouTube. Se suscribes. Y le das a la campanita. Comentario. Y like. ¿Vale? Vamos. Y ahora que tú me dices. Si llego al nivel 30. E indirecto. ¿Vale? E indirecto. Y a partir de ahí hablamos. Una más. Pero había uno. ¿Os podéis estar quietos? Gracias. No se están quietos. Había uno. Que tradeaba. No me digas que ha perdido su trabajo. ¿Os podéis estar quietos? Gracias. Es que. Como son iguales. No sé cuál es cuál. Entro en casa. Date quieto. Multimarina 2. ¿Estamos locos o qué? No sé cuál es. Bueno. Estos dos son iguales. ¿Volem? ¿Qué haces ahí? Hay un volem ahí. La verdad. Las cosas como son. Hay que decir las cosas. Como son. Eh. Eh. Vale. Entonces. Si este. Vale. Me voy a hacer más mapas. Yo voy a empezar a cargarlos. ¿Vale? Para irlos colocando en el panel. Mapa. Pam. 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 Da. Luego los mapas. Necesito más. Señor. Lo hice ese. Actualízate. Actualízate. Puede ser que lo de. Nightbox no funciona. No funciona. Si ayer funcionó. No me digas que lo tengo que volver a poner. Patata. Multiplicando. No me voy a ir. ¿Cuál era el de la armada? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y gracias por la experiencia. Por. Pam. 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 Increíble. Espectacular.